Para continuar con nuestra agenda, tengo el gusto de presentar a Miguel Caballero, CEO en Tutelus, con la conferencia Finanzas Descentralizadas o DeFi para Inquietos. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Cel, encantado de estar aquí con vosotros. Un placer, gracias a ti. Listo, pues el espacio es tuyo. Estamos preparados para comenzar y escucharte. Genial, pues vamos allá. Muy bien, yo tengo una presentación preparada, como veis aquí. La he llamado Finanzas Descentralizadas o DeFi para Inquietos. Y, bueno, vamos a ver, pues, ¿de qué va esto? Hemos oído hablar muchas veces de DeFi, algunos de Finanzas Descentralizadas. No está muy claro qué relación hay con las criptomonedas, con Bitcoin. Y voy a intentar plasmar algo de luz relacionando el mundo financiero tradicional del que venimos al mundo financiero descentralizado al que inevitablemente nos dirigimos. Para quien no me conozca, pues, soy Miguel Caballero. Soy fundador de Tutelus, de Turing Labs, de Red Pill Ventures. También he fundado varias startups del mundo cripto. Estoy advisors en varias empresas y tengo un podcast y escribo libros, ¿vale? En Twitter soy M Caballero. Estos son los dos libros que tengo publicados, que están en Amazon, en todas las plataformas digitales. Bitcoin para Inquietos y Finanzas Descentralizadas para Inquietos, ¿vale? Lo podéis conseguir en cualquier plataforma digital. Y si os gustan los podcasts, pues, tengo también un podcast que es Blockchain para Inquietos, que está en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple y compañía. Y, bueno, pues, hablo de temas de actualidad relacionados con el mundo cripto, con DeFi, con tokenización y con todo esto. Bien, pues, entonces, vamos allá. Vamos a empezar ya. Vamos a hacer un repaso muy rápido al sistema financiero tradicional para entender, básicamente, cómo funciona la creación de productos financieros. Bien, esta es una diapositiva muy fea, que no me gusta nada, pero que siempre la pongo para que nos demos cuenta lo difícil que es diseñar, crear, comercializar, vender, regular o comprar un activo financiero. Hay muchísimas entidades en su conjunto y hace tremendamente difícil el que, desde los emprendedores o desde las startups, podamos innovar en este mundo. Es un mundo en el que crear productos es sumamente costoso, tanto en dinero, en capital, como en tiempos. Este es un ejemplo muy tonto de cómo funciona la regulación de un producto financiero en España. Fijaros la cantidad de intervinientes, reguladores, en definitiva, empresas públicas y privadas que entran en juego a la hora de empezar a comercializar un producto financiero. Lo mismo que tengo aquí recogido para España, por supuesto, lo podemos aplicar a México o a cualquier otro país. En definitiva, el dinero, vamos a entender de una manera muy sencilla cómo se crea y cómo fluye. Los ciudadanos no tenemos ninguna capacidad para crear dinero. Crear dinero es ilegal. Es una competencia que está depositada en los bancos centrales de los países o de los territorios. En Europa tenemos el Banco Central Europeo, el más famoso en Estados Unidos, la Reserva Federal, y son estas entidades las únicas que tienen capacidad para crear dinero. El dinero que crean estos bancos centrales lo redirigen a los bancos comerciales. Los bancos comerciales que nos dan préstamos, que nos hacen depósitos a las empresas o a los ciudadanos reciben el dinero directamente de los bancos centrales. Y cuando hablamos de crear o de comercializar productos financieros más sofisticados, inversiones en empresas, cualquier producto financiero más sofisticado, nos vamos de la banca comercial a la banca de inversión. De manera que el flujo de creación de productos financieros desde el banco central a las personas o a las empresas es muy sencillo. El banco central genera dinero, ese dinero pasa a los bancos comerciales y de los bancos comerciales se crean esos productos que nos llegan, se supone, a las personas y las empresas. Hemos visto ya en los últimos 10 años, desgraciadamente, en dos crisis, ¿verdad? La crisis del Lehman Brothers a finales del 2008 y la crisis actual del COVID, como muchas veces, aunque esto es la teoría, en la práctica, ese dinero, esos estímulos que inyectan los bancos centrales para ayudar a las empresas y a los ciudadanos, pues muchas veces no llegan a las empresas ni a los ciudadanos, ¿verdad? Se quedan en esa capa intermedia, vamos a decir, en las empresas y los ciudadanos amigos de los bancos comerciales. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que la banca, aquí estoy hablando de la zona euro, en México tenemos unos tipos de interés mucho más altos, no hay ningún problema. Lo que quiere decir esto es que el negocio tradicional de la banca en el mundo más, bueno, en Europa o en Estados Unidos, el negocio tradicional de la banca se ha ido al garete, como decimos en España. Es decir, ha desaparecido. Porque los bancos históricamente siempre han ganado dinero de el diferencial de los tipos de interés. Es decir, el tipo de interés está al 1%, el banco nos presta el dinero al 4% o al 8% y en ese 3% o 7% de diferencia es donde está su beneficio. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la zona euro y en Estados Unidos los tipos de interés se han ido al cero o incluso negativos, como tenemos ahora en España. Ahora mismo en España, por tener dinero en el banco, por tener nuestro dinero en el banco, tenemos que pagar al banco. El banco no quiere tener nuestro dinero, le cuesta dinero al banco porque tenemos tipos de interés negativo. Entonces, esto significa que el negocio tradicional de la banca pues ha desaparecido y es un absoluto desastre. Este es un amiguete mío, presidente de Tugeder, una empresa cripto de DeFi muy interesante que está en España y Salva, que ha sido banquero 20 años, dice esto, y es muy radical, pero dice, la banca en Europa está muerta. Con tipos de interés negativos, los bancos no pueden ganar dinero. Construyen y nos venden productos, y esto es importante, que ni queremos ni necesitamos. Es decir, este es un ejemplo de productos que tenemos disponibles en España y son todos iguales. Todas las cuentas de empresas son iguales, todos los préstamos son iguales, todos los préstamos para poder comprar un coche, en renting, en leasing, son todos iguales. No necesitamos tanto producto y no nos aporta valor este tipo de productos ni a las empresas ni a los ciudadanos. Entonces, vamos a empezar a hablar de DeFi. ¿Qué tiene que ver lo que he contado hasta ahora con el mundo descentralizado, con el mundo DeFi? Bueno, pues porque nos estamos moviendo en un mundo que pasamos de comprar productos a la banca, que la banca nos fuerza y nos vende los productos, lo queramos o no, a movernos en un ecosistema donde nosotros mismos, los ciudadanos, nos podemos crear nuestros propios productos financieros. Y esto es algo que nunca había ocurrido en la historia financiera de la humanidad. Siempre hemos tenido un tercero de confianza al que acudir para comprar o para vender un producto financiero. Eso ya ha desaparecido. Mediante las DeFi podemos crear productos financieros de manera descentralizada sin depender de ningún tercero de confianza. Entonces, vamos a analizar brevemente estas palabrejas que son interesantes, ¿no? No es una frase hecha. Hablamos de un ecosistema porque tenemos muchos protocolos, muchas capas y en función de nuestro nivel de sofisticación o de conocimiento del mundo cripto podemos movernos en distintas capas. Hablamos de un ecosistema donde creamos porque no tenemos intermediarios. Somos nosotros los que directamente vamos a decir bueno, pues yo voy a crear un seguro que remunere a este tanto porcento de interés y lo voy a colocar para que lo pueda comprar este tipo de usuario. Pues lo voy a crear yo, sin reglas de un tercero. Importante ecosistema donde creamos nuestros productos. Son nuestros. Esto significa, a diferencia de los bancos, que todo lo que tenga que ver con blockchain, con claves privadas, nosotros custodiamos nuestros propios fondos. Los tokens, el resultado de estos productos DeFi los vamos a almacenar nosotros. Por lo tanto, si por cualquier razón perdíamos las claves de acceso, perderíamos nuestros productos. Por lo tanto, como decía el tío de Spiderman en la famosa película, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Este tema es muy importante. Y luego hablamos ya de que el ecosistema DeFi está muy evolucionado y ya no solo podemos hablar de que se pueden crear préstamos, sino de que se está creando depósitos seguros. Luego vamos a ver un sinfín de variedades de productos descentralizados que se están creando ya en el mundo DeFi. Y esto es un ejemplo de diferentes protocolos en Ethereum, en diferentes capas, que podemos utilizar para crear estos productos financieros. Hay muchísimos más. Esta diapo ya tiene más de un año y no os digo lo que ha cambiado el sector en estos últimos 12 meses. Pero en definitiva, esto es un camino que no tiene vuelta atrás. Una vez que te tomas la pastilla roja en Matrix, pues ya no hay vuelta atrás y ya ves el mundo de otra manera. Hay dos elementos fundamentales para comprobar si el mundo DeFi tiene sentido y si esto va para adelante o no. Que es si realmente se está empezando a mover ya y hay movimiento de stablecoins y si hay movimiento de flujos de activos. Es decir, si existe ya un mercado de criptocapitales. Los mercados de capitales en el mundo financiero tradicional se refiere a los movimientos de dinero y de activos que se producen dentro de la industria. Es decir, los mercados de capitales, pues claro que funcionan desde hace siglos, ¿verdad? Y mueven muchísimo dinero porque hay muchísimos flujos de activos que se mueven cada día. Pues vamos a ver si realmente el mercado DeFi está creciendo en función de cómo está creciendo el volumen de stablecoins y el volumen de flujos de activos. Y vamos a ver estos dos detalles. Y me vais a decir si está creciendo esto o no. Fijaros, esta es la evolución de las stablecoins en azul USDT que es lo más importante los últimos meses. Decidme vosotros, pensad, ¿qué mercado puede tener un crecimiento de más de un 1000-2000% al año? O sea, esto es una barbaridad. Frente a la pregunta de, bueno, ¿y esto de DeFi está creciendo? ¿Cómo que sí está creciendo? O sea, está implosionando. Esto es un cohete espacial de SpaceX que se está dirigiendo a Marte. Fijaros la curva exponencial de crecimiento. Y si nos vamos a ver ahora el dinero que está ya bloqueado en protocolos DeFi, ¿vale? Esta gráfica no hace un poco, no hace justicia porque solo me coge los últimos 12 meses, pero para que seáis una idea, estos últimos 12 meses el dinero bloqueado en protocolos DeFi ha crecido un 20.000%. 20.000%. Hemos pasado de manejar apenas 500 millones de dólares en enero de 2020 a más de 120.000 millones de dólares en abril de 2021. Esto es una barbaridad. yo llevo en el mercado laboral cerca de 25 años y yo en mi vida ni en la famosa época de Internet he visto un crecimiento así. O sea, yo no he visto nada que crezca a ritmo de un 20.000% anual. Nada. Nada legal, salvo mercados de la droga y ese tipo de cosas que no nos interesan. Entonces, ¿por qué las DeFi, por qué las finanzas descentralizadas son algo tan disruptivo? Bueno, si pensamos en cómo funciona una infraestructura blockchain, que yo creo que más o menos todos la tenemos clara, de coger transacciones, verificarlas, meterlas en bloques, esos bloques los mineros las cierran y los mandan a la cadena, esos bloques una vez que se consoliden en la cadena mediante enlaces criptográficos ya no se pueden cambiar por los siglos de los siglos y la información que permanece en la blockchain pues ya es completamente inmutable. Es decir, el funcionamiento de una blockchain yo creo que lo tenemos más o menos claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos los bloques, como decía, están enlazados criptográficamente hablando y esto significa que las cosas que ocurren en una blockchain ya no se pueden cambiar en una blockchain pública. Son servicios que no dependen de nadie. Muchas veces es que no hay ni empresas. Son protocolos los que gestionan lo que ocurre en un smart contract. Los smart contracts que son la base para funcionar en el mundo de DeFi o en el mundo cripto están ubicados dentro de una blockchain y las blockchains tampoco están sujetas a la regulación de ningún país porque están descentralizadas. Por lo tanto, cuando oigáis por ahí que el gobierno de, me da igual de qué país, quiere controlar las DeFi o quiere prohibir Bitcoin o las criptomonedas, no saben lo que están diciendo porque no son servicios que se puedan controlar. Entonces, si hablamos que estamos en un mercado que está creciendo a ritmos de un 20.000%, que cada vez está entrando más dinero, que además los gobiernos no lo pueden controlar y que es una manera de que el ciudadano cree más valor y se aproveche en el sentido financiero de la infraestructura para ganar dinero, es inevitable que conforme los ciudadanos vayamos descubriendo este mundo, cada vez haya más gente que se sume al mundo cripto y al mundo DeFi porque ¿para qué voy a poner mi dinero en un banco si moviéndolo a través de DeFi voy a poder ganar muchísimo más? No tiene ningún sentido. ¿Para qué voy a pedir un préstamo a un banco si puedo pedir un préstamo en un protocolo DeFi que me va a costar mucho menos? ¿Por qué voy a contratar un seguro en un banco si puedo contratar un seguro en DeFi que me va a costar mucho menos o incluso me puede pagar? Entonces en definitiva lo que os quiero transmitir con estos primeros minutos es que este mercado no se puede parar no se puede controlar y beneficia siempre, siempre, siempre en gran medida al ciudadano. Precisamente por eso desde los gobiernos y desde los lobbies que básicamente es la industria de la banca se intenta poner freno porque esto le va a quitar mucho negocio a la banca. Lo que pasa es que los banqueros o la mayoría de los banqueros todavía no han entendido esta slide y no se dan cuenta de que por muy poderosos que sean este mundo no lo van a poder controlar. Entonces, ¿qué podemos hacer con DeFi? Que ya podíamos hacer con intermediarios ¿verdad? En el mundo tradicional pero ¿qué podemos hacer en este nuevo mundo descentralizado? Bueno, podemos utilizar protocolos para comprar o para vender activos o tokens o criptomonedas. Es decir, nos podemos ir a Coinbase, nos podemos ir a Binance o nos podemos ir a un protocolo descentralizado para comprar o vender nuestros tokens, nuestras criptomonedas. La diferencia fundamental pues que estos no dependen de nadie y que no hay nadie desde el otro lado que nos prohíba el poder acceder a comprar o vender una criptomoneda porque no hay una empresa, no hay una entidad. Es un protocolo. Hay una cosa interesantísima en el mundo DeFi que podemos crear dinero de manera legal. Como os he dicho antes crear dinero en el mundo tradicional está prohibido. En el mundo cripto podemos crear dinero. Podemos crear dinero a través de diferentes sistemas normalmente están centrados en la colateralización de otros criptoactivos pero el primer ejemplo dólar on chain es una moneda estable un dólar que existe en la red de Bitcoin bueno, en una sidechain que se llama RSK que en definitiva es un dólar pegado a la red de Bitcoin vamos a decir. DAI es la criptomoneda por excelencia descentralizada en la red de Ethereum y BI es la criptomoneda por excelencia descentralizada en la red de Binance en la Binance Smart Chain. Por lo tanto en el mundo DeFi podemos crear dinero de una manera absolutamente legal. Podemos crear o podemos solicitar préstamos. Esto es súper interesante porque si yo tengo Ether, Bitcoin, BNB o cualquier otro tipo de token lo puedo dejar en un protocolo y ganar dinero con mi cripto. Un tipo de interés por cierto muchísimo más alto que el que me dé la banca de cualquier país. Y al mismo tiempo que hay gente dispuesta a dejar su dinero en un protocolo para ser para recibir un beneficio para ver el gasto de dinero como sucedería en un banco ¿verdad? Hay gente que va a pedir préstamos a ese protocolo y por lo tanto pues va a pagar un tipo de interés muy inferior al que pagaría en un banco por acceder a ese préstamo. Entonces hay todo un negocio exactamente igual que el que tenemos en el mundo financiero sin intermediarios. Por lo tanto como no tenemos un intermediario que nos quite parte del pastel al final ganamos más dinero tanto a la gente que dejamos nuestro dinero a trabajar como el que solicita el préstamo. Podemos acceder a fondos de inversión descentralizados. Esto es espectacular. En el mundo tradicional o eres rico o no hay manera de acceder a un fondo de inversión porque tienes que entrar con un mínimo de 100.000 dólares por ejemplo etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay protocolos descentralizados que nos permiten acceder con el dinero que quedamos 10 dólares 20 dólares 100 dólares 1000 dólares cuanto más pongamos evidentemente más podremos ganar digamos que saltándonos o esquivando la normativa tradicional que hay para poder acceder a un fondo de inversión. Por lo tanto súper interesante. Podemos acceder a productos derivados y apalancados al igual que en el mundo centralizado podemos comprar futuros de Bitcoin podemos comprar futuros de Ethereum podemos hacer muchísimas cosas al igual que en el mundo tradicional insisto de manera descentralizada. Podemos acceder a tokenizar y a emitir activos líquidos tokenizados esto es una pasada bueno esto es un uno de los proyectos que tengo en una de mis empresas Turing Pool que ahora en mayo será ya público pero en definitiva podemos podemos hacer líquidos activos que en el mundo tradicional pues no tienen liquidez ¿vale? Luego vamos a ver algún ejemplo podemos aprovechar oportunidades de arbitraje esto también es muy interesante para ganar dinero en un protocolo descentralizado lo vais a entender enseguida imaginad que Bitcoin cotiza a 62.800 dólares y en otro cotiza a 62.850 bueno pues puedo comprar Bitcoin en el barato y venderlo en el caro y entonces en ese diferencial ganar dinero ¿qué pasa? que si soy capaz de automatizar esto pues claro puedo comprar cantidades enormes venderlas al momento y así pues ganar cada vez más dinero ¿verdad? por lo tanto y vamos a ir casi ya en la parte final en la recta final de mi presentación yo estoy convencido que la tokenización de activos tanto financieros como no financieros va a mover un auténtico pastizal los próximos años ¿vale? una brutalidad de dinero porque la tokenización del DeFi está demostrando que podemos hacer líquidos los activos y el gran problema que tienen los activos en general en el mundo tradicional es que no son líquidos como vais a ver luego yo tengo una casa me quiero comprar una casa o tengo 200.000 dólares 300.000 dólares 500.000 dólares o no me puedo comprar una casa en cambio si la casa está tokenizada podría comprar 10 dólares de esta casa 20 dólares 100 dólares entonces si bien el mundo el mundo de los tokens de utilidad de las famosas ICOs ha movido en cuestión de 2-3 años más de 6 billones con B de dólares es muchísimo verdad el mundo de la de solo contando el mundo de la deuda y el mundo del real estate cada año cada año mueven más de 400 trillones de dólares he dicho bien no habéis escuchado mal 400 trillones de dólares con que una pequeña fracción de este dinero de esta industria se tokenice el mundo en el que estamos hablando y la gráfica que os he puesto de cuánto está creciendo verdad el dinero en DeFi si se empieza a tokenizar el mundo tradicional que hablamos de 3-3 cada año vale esta gráfica y esta de aquí que apenas está en 40 billones con B va a crecer de manera exponencial sin ninguna duda vale ya empieza a haber casos de éxito en el mundo tradicional reales vale esta es una de las empresas también en las que participo renta al T punto co vale y es el ejemplo de lo que os he dicho hasta ahora es decir una empresa en la cual tokeniza inmuebles tokeniza real estate y podemos entrar los usuarios los ciudadanos a comprar desde 100 dólares de cualquier vivienda que la empresa tokenice por lo tanto podríamos ser propietarios de viviendas en España de momento está operando en España la sociedad en Madrid en Barcelona en Sevilla en Valencia de pequeños cachitos de cada propiedad y podría tenerla en mi en mi portfolio de inversiones y por supuesto cada propiedad me da una renta aproximadamente del 15 10 12 15% cada año entonces es una manera diferente de invertir yo estoy completamente convencido de que en cuestión de 10 años vamos a dejar de tener comerciales en el mundo inmobiliario que vendan casas a brokers que vendan tokens porque toda la vivienda del mundo va a estar tokenizada porque tokenizándola la podemos hacer líquida la podemos llevar a protocolos DeFi y podemos jugar entre comillas con ese valor con ese dinero y por supuesto los activos que no se puedan tokenizar tendrán su representación en lo que se llaman a través de productos sintéticos simplemente antes de terminar y si alguno quiere profundizar en este mundo de la tokenización y del DeFi os podéis meter a Tutelus que tenemos muchísimo contenido en Tutelus tenemos programas específicos de tokenización y de DeFi os metéis a tokenización.tutelus.com o defi.tutelus.com y ahí pues tenéis como os digo los programas las promociones que vamos haciendo etcétera etcétera ¿vale? y poco más muchísimas gracias os recuerdo en mi twitter mcaballero y en blockchain.tutelus.com pues tenéis muchísima más información sobre sobre todo lo que tiene que ver con tokenización con cripto y con DeFi y y y Gracias.